En varias veredas de los municipios del Playón, Río Negro, Lebrija y Girón, se están implementando 640 hectáreas de sistemas agroforestales. Allí vamos a impactar a no menos de 350 familias, quienes van a establecer 640 hectáreas de sistemas agroforestales y con esto buscar la conectividad biológica y esa recuperación de la cobertura boscosa. Es una estrategia liderada por la CDMB para la recuperación de suelos, conservación de ecosistemas y de recursos naturales. Compuesto por tres especies muy comerciales como son el caoba, el guayacán y el abarco. Igualmente se está implementando el cultivo del plátano como una de las alternativas de sombrío temporal para el establecimiento de los cultivos de cacao. Con el FONAM, entidad que financia el proyecto, se permitió la inclusión de fincas con áreas superiores a 5 hectáreas. ¡Suscríbete al canal!